Viste He llenado mi tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido no estaría por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo Dios Porque yo nada busco lo salvaje de tu sexo amor Ante el sueño he querido a tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándome En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devorame otra vez Vete, devorame otra vez Que tus manos cantiguen y ven a dar Que tu cuerpo no es para ti Ay, ven, devorame otra vez Vete, devorame otra vez Ven, castigame que en tu deseo más Que mi corazón no es para ti Te enseñe que he ido a tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándome En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devorame otra vez Vete, devorame otra vez Ven, castigame más Que tu deseo más Que mi corazón no es para ti Ven, devorame otra vez Ven, castigame más Que tu boca me sabe a mi cuerpo Y que mi corazón no es para ti Ven, castigame más Ven, castigame más A tu sueño querido tenerte devorando Y he mojado mis sábanas blancas llorándome En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Vete, devorame otra vez Vete, devorame otra vez Ven, castigame más Tu deseo más Que mi corazón no es para ti Vete, devorame otra vez Vete, devorame otra vez Que tu boca me sabe a tu cuerpo Y que mi corazón no es para ti Vete, devorame otra vez 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 Suavecito y con calma Hasta el amanecer Vete, devorame otra vez Vete, devorame otra vez Son ansias de amarte Tenerte muy cerca Ay, ven, ven, devorame Y querrás hacer un sol Debóname otra vez Debóname otra vez Debóname Un besito y con calma Hazte la mañana Debóname otra vez Debóname otra vez Y ven y ven Y ven y ven Debóname otra vez mujer Debóname otra vez Debóname otra vez Ven castigame más tu deseo mal Que el libro lo guarde para ti Ven Música 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 ¡Gracias!